Música Mira amigos, estamos con Vladimir Guerrero Jr. Vladdy, háblanos, tu jugador de primer año, 18 años de edad tan solo, cuéntanos sobre la experiencia que has adquirido acá en la Liga de Béisbol Invernal. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, le he escogido por darme la oportunidad, gracias a Dios me ha sentido bien hasta ahora y he tenido muchas cosas, mucho aprendizaje, muchas cosas que aprendí aquí con el equipo, le he escogido y eso es lo que me motiva a salir al terreno a jugar. ¿Qué se aprende, un jugador de primer año, qué aprende en este tipo de liga tan competitiva que no es quizás de desarrollo como una liga clase A, AA, una liga instruccional como esa? Bueno, aquí se aprende que tiene que jugar para ganar todo el tiempo y salir al terreno a dar lo mejor de ti y ayudar al equipo, no jugar para ti, sino jugar para el equipo. La relación con los jugadores veteranos, Pedro López, Wilkin Castillo, Pedro Siriaco, jugadores que de una manera u otra pueden influir de manera positiva en ti. Bueno, bueno, siempre ellos me dan consejos, siempre me dan consejos, siempre me dicen cosas positivas para uno salir al terreno, cada piche que sale a pichar contra nosotros, si ellos tienen una idea, ellos me dicen, si ellos lo conocen, ellos me dicen cómo el picha y cómo el trabaja y ahí uno va con mejor plan al plato a hacer el trabajo. ¿Cómo se maneja el tema de la presión que a veces ponen los fanáticos, vociferándote cosas, quizás cuando tú no estás pasando por un buen momento? Bueno, como te digo, yo después que cruzo las dos líneas blancas ya me olvido de los fanáticos, sino ya el trabajo, ya yo tengo que ejecutar la jugada y hacer todo, después que yo paso las dos líneas blancas ya me enfoco en el juego. Cuéntanos sobre tu rol dentro del equipo, si hay jugadores que quizás te ven jugadores del primer año, se sienten admirados de ver tanto talento en ti. Bueno, bueno, todito, todito, nos ponemos en comunión y así como yo me siento orgulloso de mí, algunos se sienten orgullosos de mí y así como yo veo a cada uno de los amigos míos, de los compañeros míos, así como ellos me ven a mí. ¿Se siente presión en la liga? No, nunca, nunca, gracias a Dios, nunca más. El primer juego nada más, solamente ha tenido presión, pero lo gocé en el primer juego, pero solamente en ese juego es que ha tenido presión aquí en la liga. Los consejos del papá que tuvo la experiencia de haber participado con el equipo, un equipo contrario al que tú estás ahora mismo, específicamente con los Tigres del ISEI, ¿qué consejos te da él? Bueno, que trate de dar 100% de mí en el terreno y eso es lo que yo vengo haciendo y tratar de dar lo mejor de mí en cada juego y eso es lo que vengo haciendo, dando lo mejor de mí en cada juego. ¿Se sintió cómodo Vladi Jr.? ¿O se ha sentido cómodo durante la liga? ¿No se ha visto desenfocado en ningún momento? No, no, cada vez que yo salgo al terreno es que es una meta que cumplí y gracias a Dios es tratar de darle la victoria y tratar de jugar para ganar y gracias a Dios cada vez que salgo al terreno hago eso. ¿Qué siente Vladi Jr.? ¿Qué le ha faltado o le falta por demostrar en la liga? Bueno, ahora mismo nada, sino que el primer año yo hacía la liga más difícil, pero no estoy diciendo que es fácil, sino la hacía más difícil y gracias a Dios yo voy cogiendo ya como son las cosas aquí durante la liga y si Dios quiere y el equipo me dé permiso, cada año que yo termine la temporada quisiera venir, ni a que sea jugar un mes o jugar tres semanas, lo que sea, porque quisiera jugar aquí y darle apoyo a mi equipo aquí en la República Dominicana. ¿Escogidita 100% Vladi Jr.? Escogidita 100%, 100% escogidita. ¿Un mensaje a todas las fanaticadas del escogido? Bueno, que siga apoyándole a escogido, que siga apoyándole a escogido, que ya salimos de la mala racha y que he cogido campeón este año. Estuvimos conversando con Vladimir Guerrero Jr. para Agenda Deportiva Pío Deportes.